Caso Par Política. Piedad Córdoba fue llamada a indagatoria por la Corte Suprema. La congresista fue llamada por hechos que se relacionan con este caso. En la noche de este jueves 9 de noviembre se conoció que en el proceso denominado Par Política, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba. Así las cosas, el acto tribunal ordenó la apertura de investigación y la citación indagatoria contra Córdoba por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito. La investigación se basa en el proceso que se está llevando a cabo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana por la Par Política. Este llamado es hecho luego de que el pasado mes de mayo el acto tribunal ordenó dejar en firme el proceso tras rechazar una solicitud interpuesta por la senadora que buscaba anular el proceso. Igualmente se confirmó que este proceso sufrió una ruptura procesal, es decir, se abrió un nuevo proceso por presuntas irregularidades en su unidad de trabajo investigativo, UTL. El origen de este proceso se remonta a los computadores que fueron hallados tras el volvadeo a Raúl Reyes, donde se encontró información sobre la existencia de Teodora Bolívar, que eran áreas de que habría utilizado Córdoba como contacto de la organización criminal. En su proceso ha declarado su ex asesor Andrés Vázquez, quien indicó que Córdoba se habría puesto de acuerdo con el secretariado de las FARC para obtener el mayor beneficio político posible con la liberación de los secuestrados, tanto para ella como para el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Córdoba, según las declaraciones, también habría asesorado las FARC sobre cuál era la mejor forma para entregar las pruebas de supervivencia y para realizar la liberación de los secuestrados, de forma que fuera bien interpretada por la opinión pública. También mencionó que la ex senadora en ese entonces se habría molestado mucho con la operación jaque que permitió la liberación de Ingrid Betancourt y los tres contratistas estadounidenses, entre otros secuestrados, porque le quitó la oportunidad de aprovechar políticamente el hecho. Además de Vázquez, han declarado el congresista Iván Cepeda, el periodista Daniel Sanpertizano y el ex guerrillero Milton de Jesús Doncel, más conocido como Joaquín Gómez, quienes la defendieron, argumentando que si no hubiera sido por ella, no se habría efectuado la liberación. Se espera en las próximas horas conocer la fecha de citación de indagatoria para la senadora Pia Córdoba en la sala de instrucción del acto tribunal. No se presentó para dar su versión libre. A pesar de estar citada desde el pasado 17 de julio, Córdoba no asistió el 28 de ese mismo mes a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para brindar su versión libre respecto a las acusaciones sobre su supuesta relación y cercanía con varios comandantes de la guerrilla de las FARC. Aun cuando por la parte del pacto histórico, la congresista no presentó ninguna excusa médica ni solicitó la reprogramación de la diligencia judicial. Previo a esto, la defensa de Córdoba había intentado que la magistrada Lombana no continuara conociendo el caso, argumentando un marcado sesgo político en su contra que afectaría el debido proceso, la legítima defensa y el acceso a una recta impartición de justicia. Incluso solicitaron la remoción de la togada de su cargo. Para respaldar la solicitud, se citó un informe periodístico que señalaba una incapacidad laboral solicitada por la magistrada en 2019 cuando aún formaba parte de las fuerzas militares con el propósito de alegar falta de ética. No obstante, la sala plena por una amplia mayoría determinó que dichos argumentos carecían de validez y no había razón para que la magistrada se apartara del caso, como había sido solicitado por la senadora del pacto histórico.